Bueno, el jueves vamos a acudir de nueva cuenta, yo creo que ya llevamos unas tres reuniones con la Comisión de Hacienda, vamos a hablar el jueves con la fracción, con el grupo parlamentario del PAN y con el grupo parlamentario del PRI, que ya tenemos audiencia con ellos. Y bueno, Jumapam ha mostrado eficiencia, lo dijimos a la entrada de la administración, no íbamos a solicitar una revisión de tarifas, hasta en tanto no mostráramos resultados favorables de parte de la Junta de Agua Potable, hoy los estamos presentando, tenemos una Junta mucho más eficiente, lo dijo el ingeniero Félix, se han atendido más de 400 casos de urgencias en materia de rebosamiento de alcantarillas, reposición de tuberías, son muchos kilómetros los que se han repuesto, todos con recurso propio, eso hay que decirlo, no se ha pedido un solo centavo de crédito, y esto es obra del trabajo que él ha hecho de depuración en materia del gasto público. Sin embargo, bueno, ocupamos la actualización, no es posible que Culiacán, que el agua potable la saque del río, que está prácticamente en el centro de la ciudad, y no tienen que bombearla a Mazatlán, que la bombea 30 kilómetros, con el gasto de energía eléctrica, con el gasto de los tubos de distribución, y que tengamos una tarifa dos veces y media más abajo que Culiacán. Esto no puede ser, por simple lógica, te das cuenta que en Mazatlán nos hemos ido quedando rezagados, y sí necesitamos que el Congreso lo vea con buenos ojos, con criterio objetivo, y que Mazatlán pudiera tener una tarifa dentro del rango de mercado. No estamos pidiendo más, estamos pidiendo que quede dentro del rango de mercado.